Elaborar todo esto supone un gran sacrificio, un gran esfuerzo, una coordinación transversal con todas las figuras representativas de Villahermosa y de esta extraordinaria provincia de la Romana. Poder regresar al barrio y poder presentar ejemplos y figuras que naciendo en el barrio lograron sortear de manera exitosa todos los obstáculos, las vicisitudes y lograron trascender en la vida. Creo que es importante poner en contexto esos ejemplos para que favorezcan a las presentes y futuras generaciones que es importante y es bueno nacer en el barrio, pero mucho más importante y mucho más interesante es poder vencer obstáculos y sobreponerse a ellos y poder ser un referente de éxito, ser un referente también desde el punto de vista personal y profesional.